Argumentos en contra del conocimiento que obtenemos por los sentidos Los sentidos nos engañan, entonces no podemos saber las cualidades sensibles, las características de las cosas Por ejemplo, al lápiz lo vemos quebrado, pero no lo está, o sí El otro argumento, el argumento del sueño Si cuando estamos dormidos tenemos representaciones, vemos, oímos, sentimos cosas que no están ahí Podría ser que despiertos las cosas que vemos, oímos y sentimos no estén allí Así pone en duda que podamos conocer la existencia de las cosas materiales Ejemplo, no podemos distinguir si soñamos o estamos despiertos Gracias por ver el video